A ver, pasa una cosa. En los últimos vídeos me he aficionado a echarme claras de huevo por encima. Y claro, es un engorro. Hay que fregar boles, lavar camisetas, hay que ducharse y sobre todo hay que fregar el suelo. Así que la cocina se queda inaccesible durante un buen rato. Pero es que durante ese rato ocurre la magia. Y es que claro, al cabo de un tiempo los boles se secan. Y las camisetas, y mi cuerpo, y el suelo, todo se seca. Y podrías decirme, ya bueno, pero ¿dónde está la magia ahí? Pues en que el agua se convierte en vapor. ¡Fum! Y podrías decirme, ya bueno, pero esto lo puede hacer igualmente hirviendo el agua, ¿no? O sea, tú mismo dices que el agua líquida no puede existir por encima de los 100 grados. Y es que esa es la cuestión. Lo mires como lo mires, un charco de agua corriente y moliente no alcanza nunca los 100 grados. ¿Cómo demonios se convierte en vapor? Como venimos diciendo en otros vídeos de gastrofísica, para convertirse en un vapor, todo lo que necesitan las moléculas de un líquido es ahorrar energía suficiente para desembarazarse de sus vecinas. La energía que hará falta entonces vendrá dada por el material en el que estemos. Quiero decir, no es lo mismo el agua que el hierro. Pero claro, si nos vamos a la superficie de nuestro líquido, aparte de que se calentará más rápido, te estoy mirando a ti, ecuación del calor, también habrá menos vecinas de las que desembarazarse. Será más fácil convertirse en gas. Por supuesto, esto sigue sin ser pan comido. Primero, para evaporarse de, qué sé yo, pero un charco hay que estar moviéndose en la dirección correcta. Si te lanzas de cabeza hacia el puto fondo, pues será un poco como cagar para adentro, ¿no? O sea, absolutamente inútil. Además, solo una pequeña parte de las moléculas tiene la energía suficiente para evaporarse, aunque esta energía sea más baja que la de bullición. Y para colmo, el aire que rodea el charco también tiene vapor de agua. Puede saturarse de vapor y no aceptar más, o incluso puede que algunas moléculas de agua vean el charco y digan, oh, me voy a meter ahí dentro. Así que, en fin, la evaporación es algo difícil y lento. Pero no tienes tanto tiempo, hombre, ya. Eres una mujer productiva del siglo XXI. Hay que darle brío a esto. Bueno, pues no rayarse. Tengo… En primer lugar, siempre puedes añadir más calor. Más calor significa más energía para las moléculas de tu líquido y, por tanto, mayor probabilidad de que escapen. Por eso, la ropa se seca antes cuando la tiendes al sol que cuando la tiendes en un pasillo angosto y oscuro. Porque la radia… No, en serio, ¿a quién se le ocurre tender la ropa en un pasillo? ¿Pero qué pasa si intento tender la ropa en una sauna? Pues que eres imbécil, eso es lo que pasa. El balcón o la azotea de tu casa dan dos cosas. Calorcito y sequedad. El aire de una sauna está saturadísimo de humedad y al ver que la ropa está solo parcialmente mojada, las moléculas del vapor de agua se van a poner en plan… Oh, me voy a meter ahí dentro. Y se te mojará más la ropa. Y para colmo la gente te mirará mal porque será como ¿Quién es este ser que ha venido a tender la ropa aquí? Y serás por siempre la persona que fue a la sauna a tender la ropa porque no sabe que la humedad es lo contrario de la sequedad y además verás que… ¡Meter airecillo! Preferiblemente seco. Así evitas la humedad del ambiente y apartas las moléculas de agua que ya se han evaporado. Por eso después de pasar la fregona es útil poner un ventilador o abrir las ventanas para que corra el aire. O por eso también funcionan los secadores de pelo. Meten aire seco que además está caliente. Pero ya ves, esto es un poco como todo. A veces para solucionar un problema lo único que necesitas es un soplo de aire fresco.